¿Cómo va? ¿Todo bien? Está bien. A ver, Tito. Vas a ver el bombón que te llevas. Vení. Vení, pasa a mi oficinita. Esta es buena de verdad, ¿eh? Sí, seguro. Eh, más vale. Esta no pasó por aduana. Esta es la que toma, ¿eh? Relajarte, macho. ¿Qué pasa? Que estén nerviosos de vez en cuando. A ver. ¿Eh? ¿Vamos bien ahí? Ahí está. ¿Está? Bueno, poneme la platita acá. Dale, Tito, bajame todo. Vamos, corazón. No me habrás traído patacones, de cop, ninguna pelotubes de esas, ¿no? No, los dólares como en el mundo. Bueno. ¡Policía! 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 ¡Policía, hijo de puta! ¡Policía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carajo! ¡Muévate ahí! ¡Quieto! ¡Quieto porque tengo mierda! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas y no te caes el culo! ¡Abre el arma! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Hacete cargo! ¡Dame! ¡Policía! ¡Date vuelta! ¡Se fue, carajo! ¡Se rasgó el secuaz de Ulises! ¡La puta madre! Tranquilo, tenemos al otro. Quédate. No, lo voy a buscar. ¿Es él o yo, Mario? ¿Vas acá? ¡Vení acá! ¿Loren? No. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta un poquito íntima? Sí. ¿Vos cómo hacés con lo del celibato? Eh, perdón. Estaba concentrado acá. ¿Qué me preguntaste, Anita? Ay, sí, porque... Digo, un hombre tan pintón como vos, que sea sacerdote de joven... Digo, yo te veo tan guapo, te veo tan lindo. Bueno, gracias. No estoy queriendo decir otra cosa, ¿eh? Digo, ¿cómo aguantás? ¿Hacés control mental? ¿Hay algo que...? ¿Control mental? Digo, cuando te ordenás, te enseñan a hacer algo para aguantar. ¿Vos para qué me estás preguntando esto, Anita? Porque veo que tenés... Porque a mí me... Yo no aguanto. Yo tengo ganas de verlo, Federico, y me... Es algo como emocional. Que digo, por ahí los curas tienen algo para frenarlo y que... Y bueno... Las monjas también, porque... Claro, sí, somos todos iguales. Me muero de ganas de verlo. ¿Ah, sí? Y entonces me tengo que convertir en una monja para no seguir con... Hmm.